Sí, sí, a ver, eso está muy bien, ¿me entiendes? Eso van a subir los salarios a las personas que se dediquen a trabajar. El que no trabaja está embarcado. Interesante lo que hizo nuestro presidente ayer, fue maravilloso, con pocas palabras hizo una reflexión muy buena y pienso que ya se le dio respuesta al pueblo de lo que nosotros estábamos esperando. Todo está muy bueno, porque hay que hacer la cola para coger las cosas. La cola monetaria no pienso que sea la solución a los problemas que tenemos actualmente, ¿no? Pero es un paso avance para que la gente vea el trabajo como la opción. La cola monetaria, para ejemplificar, ¿qué dudas le queda todavía? El problema es que yo no sé en realidad bien cómo es que se van a hacer los cambios. Yo en realidad dudas no tengo, pero si vamos al sentido general, la duda que pueden tener las personas es, por ejemplo, o que tenían, porque ya incluso está saliendo el precio de los alimentos con relación al salario que tienen las personas. Me subo a mí un poquito más la jubilación. Sí, pero eso va a pasar. Porque gasto mucho un medicamento y no me alcanzan 400 pesos. Por primera vez se tiene en cuenta los gastos que tiene una familia o que tiene una persona, no solo la comida, ¿no? Y por lo tanto yo tengo esperanza en que se haga una, que llegue a una solución justa, que mejore los ingresos de la población. A ver, hasta el momento no tengo duda ninguna, de ningún tipo. Ya, que lo que pase es para adelante. Y que las personas entiendan de que hay que luchar para obtener lo que uno quiere en la vida y eso esperamos. Pero sabe que se van a aumentar los salarios. Sí, sí, y se van a aumentar los productos también. Sí, sí. Los salarios, los productos, sí. Y las expectativas que pueda tener sobre eso. Cuando lo vea le puedo decir. Bueno, ya yo vi y me parece que de acuerdo a lo que me van a subir del salario y de acuerdo a lo que va a costar las cosas, me parece que sí, que me alcanza. Me parece que me alcanza. Yo me siento satisfecha realmente.